Saludos amigos fanáticos y oficialmente se acabó el segundo día de lo que fue la serie divisional y hoy en este vídeo vamos a estar dándole un resumen de todo lo que sucedió y lo que falta por venir pero antes que todo gracias por su sintonía, mi nombre es Gabriel Noevi, bienvenidos a mi canal de YouTube dale like, suscríbete, activa la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo gracias a todos por el apoyo y estoy haciendo un resumen diario de todo lo acontecido en los playoffs así que dale like y suscríbete para que te llegue esa notificación ahora bien, en el día de ayer fue oficialmente el segundo día de lo que fueron las series divisionales tuvimos dos partidos en agendas, dos partidos muy interesantes de Liga Nacional y hoy vamos a estar analizando y sobrellevando lo que estuvo pasando en esos partidos así que con dos partidos en calendario vamos a hablar del primero y fue que los Mets seguían en la carretera esta vez en el segundo partido de la serie frente a los Phillies de Filadelfia recordemos que en el primer partido los Mets hicieron un gran trabajo para remontar luego una salida increíble de Zach Wheeler los Mets lograron remontar tarde en el partido para llevarse el primer partido de esta serie en la carretera liderando la serie 1-0 entonces hoy era Luis Severino quien tenía la encomienda de poner a los Mets en una situación muy buena específicamente en un segundo partido donde tenían chance de irse 2-0 rumbo a Queens Christopher Ortiz fue el encargado de la Filadelfia y él era todo lo contrario él tenía que detener el momentum de los Mets y ya que los Mets habían robado un partido era el deber de Sánchez defender su casa fue un partido muy bueno los Mets atacaron temprano con un cuadrangular de Mark Vientos tuvo un gran juego, ha tenido una gran post temporada Mark Vientos hasta el momento en la tercera entrada a tomar la delantera luego en la sexta anotran otra carrera y se mantienen con una ventaja de 3-0 sin embargo en la parte sexta en la parte baja de la sexta entrada fueron los Philadelphia Phillies los que responden Bryce Harper con un cuadrangular de dos carreras y luego un back-to-back de Castellano empata el partido y establece y mete a la fanaticada en el juego que era algo que ellos no habían logrado conectar con la fanaticada yo creo que está esta entrada en esta serie Luis Severino con todo y eso terminó con 6 entradas 3 carreras permitidas las 3 de ellas en las 6 entradas las primeras 5 entradas Luis Severino lanzó muy bien para los Mets por el lado de Christopher Sánchez y los Philadelphia Phillies fueron 5 entradas 2 carreras permitidas 5 ponches también tuvo una sólida actuación luego de esas 6 entradas entonces comienza el back and forth de los equipos los Mets realizan una carrera en la séptima entrada pero entonces son los Phillies los que en la octava entrada hacen un rally de 3 carreras muy importante este rally porque este rally los posiciona a ley de la victoria con una ventaja de 2 carreras rumbo a la novena entrada algo interesante que sucedió en este partido es que mencioné en el día de ayer lo valioso que eran los lanzadores Strum, el lanzador zurdo y Hoffman para Philadelphia Phillies otro lanzador que no mencioné en el día de ayer pero que si también está en esos lanzadores dominantes y fue un cambio en el mercado de cambios precisamente en el 3D3 que fue conseguido por este equipo fue Carlos Esteves de los Angelinos Carlos Esteves entonces curiosamente lanza la octava entrada lo que para muchos consideraban lo consideran a él como cerrador lo decide entrar en la octava entrada y en la novena para cerrar el partido entonces Strum, el lanzador zurdo que ayer confrontó problemas es llamado a cerrar el partido y adivinan qué volvió a confrontar problemas pero esta vez fue Mark Vientos nuevamente con su segundo cuadrangular del partido le empata el partido en un momento muy oportuno y parecía que la magia de los Mets continuaba viva porque cada vez que caen al suelo buscan la manera de volverse a poner de pie sin embargo fue entonces en la novena entrada ya con Sugar Díaz fuera del panorama porque lo trajeron en la séptima entrada que podemos hablar de eso luego que quizás no fue la mejor decisión traerlo to closer en la séptima entrada Mayhill era el que estaba lanzando los Philadelphia Phillies hacen lo necesario para anotar una carrera en la novena entrada dejarlos en el terreno es castellano Nick Castellanos el que da el hit del gane empujando a su compañero Turner y marcando la victoria para Philadelphia en este segundo juego de la serie muy interesante esto Philadelphia empata la serie defiende su hogar era lo que tenían que hacer para no tener que ir a Nueva York contra la espada y la pared en base a una barrida básicamente algo bien difícil con todo y eso una serie empatada en Nueva York ya es difícil de por sí así que es sumamente necesaria una victoria de Philadelphia en el día de hoy por la parte de los Mets estuvieron muy cerca de lograrlo nuevamente de todos los partidos que han ganado en la post temporada todos han sido de atrás este fue el único partido que ellos dominaron las primeras seis entradas del partido y no fue suficiente sin embargo fue un gran partido yo creo que esta serie nos va a dejar muchas más emociones los Mets nos han dado muchas emociones esta serie los primeros dos partidos han sido espectacular así que esta serie moviéndose ahora a Queens a Nueva York al City Field yo creo que nos esperan muchas cosas buenas para esta serie pero ese fue el primer partido de la noche de ayer luego en el segundo partido de la tarde fue el segundo choque entre San Diego y los Dodgers y que si recuerdan el primer partido fueron los Dodgers los que se mantuvieron con la mano en alto al final del partido ganando el partido siete por cinco estableciendo y defendiendo su hogar era importante que los padres pudieran ganar el segundo juego y llevar esta serie de San Diego empatada donde en casa podrían asegurar no regresar volver a Los Ángeles eso fue exactamente lo que hicieron y es que en la misma primera entrada era Flaherty Jack Flaherty el encargado por los Dodgers recibió un cuadrangular de Fernando Tatis para establecer el tempo eso fue rápido y esto y San Diego ha encontrado la manera de poder establecerse la primera entrada en estos primeros dos juegos que es algo muy importante a lo largo de esta serie San Diego se establece temprano luego es Manny Machado quien lo acompaña y se establece tres por cero luego David Peralta hace lo propio jugó con con los Dodgers así que hay un poquito de revancha y una excelente historia de David Peralta este año con San Diego encontró su momento de alineación es David Peralta el que da el cuadrangular extiende la ventaja tres por ceros entonces los Dodgers anotan una carrera en la segunda entrada pero no tuvieron chance en la sexta entrada vuelven a extender la ventaja a los padres y no es hasta la octava y novena entrada que el partido se despega de gran manera tres carreras en la octava entrada tres carreras en la novena para un total de diez para el equipo de San Diego solamente con tres indiscutibles fueron seis cuadrangulares dos de ellos de Fernando Tati Jr lo que marca el récord para un solo juego de post temporada con cuadrangulares para un equipo con seis fue un gran gran partido ofensivo para el equipo de los padres el picheo de los Dodgers no tuvo control del juego y algo que el Bullpen hizo bien en el primer partido no lo pudo replicar en lo que fue este segundo partido de la serie Flaherty se terminó con cinco contra un tercio cuatro carreras permitidas en el caso de Hugh Darvish que fue el iniciador por San Diego se repitó la historia y esto para los que no saben en el 2022 cuando estos dos equipos se enfrentaron en la serie divisional fue una situación similar pierden el primer juego en los Dodgers en Los Ángeles y es Hugh Darvish el que regresa a la casa de su antiguo equipo y le da una joya ventricular a San Diego que eventualmente empata la serie y significa la terminación de la misma en San Diego San Diego ganando el partido tercero y cuatro situación similar esta vez los Dodgers ganan el primer partido el segundo le toca a Hugh Darvish en la carretera en el parque de los Dodgers lanza siete entradas una carrera permitida tres ponches lanzó espectacular y le da la oportunidad entonces a los padres empatar la serie y llevar esta serie San Diego ya empatada fueron cinco indiscutibles solamente permitidos por los lanzadores de San Diego fue muy bueno en el caso de los padres tuvieron esos de esos juegos que son mágicos Jackson Merrill Sander Bogarts Fernando Tatis David Peralta todos ellos Cali Gachioca todos ellos conectaron cuadrangulares y cuando tú tienes un equipo que conecta seis cuadrangulares en un partido posiblemente van a ganar las probabilidades son muy grandes eso fue lo que hizo San Diego fueron a los Dodgers le dieron una cachetada y llevan esta serie empatada me gustó vimos dos casos diferentes en el caso de Philadelphia defiende su hogar para tener ese orgullo de no llevar esa serie abajo a Nueva York en el caso de los padres hacen lo bien importante que es robarse un partido en la carretera y ahora tienen el chance de acabar su serie en San Diego algo que estoy bien bien interesado de ver de estas dos series no cambia mi predicción yo creo que Philadelphia en mi predicción original sigue ganando me gusta el equipo de Philadelphia es mejor que el equipo de los Mets aunque la alineación de los Mets está muy buena pero el equipo de Philadelphia es mejor en el caso de los padres yo se los dije en el día de ayer muchas cosas buenas tienen que pasar para que los Dodgers ganen muchas cosas positivas al mismo tiempo en el caso de los padres solamente tienen que ponerse uniforme y jugar béisbol para mí los padres es la primera vez en mucho tiempo que los padres llegan a una serie frente a los Dodgers y los Dodgers no son el mejor equipo y eso no sucede mucho eso no ha sucedido mucho en los últimos 10 años normalmente los Dodgers siempre han sido el mejor equipo en una serie incluyendo cuando pierden o sea en papel casi siempre son el mejor equipo tengo que decir que en esta ocasión en mi opinión no lo son el equipo de San Diego está muy muy completo y preparado no me sorprende esta gran victoria de San Diego en la carretera así que el día de mañana el día que usted está viendo este video los Tigres segundo partido frente a los Guardiares vamos a la Liga Americana y los Reales frente a los Yankees veremos qué sucede y luego entonces estaré subiéndole el resumen diario de esos partidos así que recuerda que voy a estar subiendo un video todos los días del resumen de las grandes ligas de los playoffs solamente para ustedes aquí en mi canal de YouTube así que dejen en los comentarios que ustedes piensan qué piensan de los partidos de hoy la humillación de los Dodgers en su casa perdiendo 10 por 2 la fanaticada se volvió loca y en el caso de los Philadelphia fue una victoria de orgullo de honor para empatar la serie dale like suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos nos vemos la próxima la próxima Gracias por ver el video.